¿Qué es la velocidad de entrada y salida de los actuadores? Para regular la velocidad de entrada y salida de los actuadores, podemos tener entonces una válvula reguladora de caudal unidireccional que incorpora una estrangulación regulable y una válvula CHEC en el mismo cuerpo. En este caso, hemos montado nuestra reguladora de caudal en la parte de la cámara trasera del cilindro, pero con la CHEC invertida, lo que produce que al actuar la válvula de potencia y tener presión P con A, el aceite sube hacia la cámara trasera del cilindro, se encuentra con la estrangulación, sigue el camino más fácil, pero no puede pasar porque se bloquea la CHEC, obligadamente se llena lentamente la cámara y eso hace que la velocidad de avance del cilindro esté regulada. avanza lento y retrocede rápido porque cuando yo quiero que el cilindro se devuelva, entonces la presión entra por B, llena la cámara anular del cilindro y la cámara trasera se encuentra con la estrangulación, sigue el camino más fácil, abre la CHEC y se va libre hacia el estanque con menos resistencia. Lo que estoy haciendo entonces es regular el flujo de entrada hacia el actuador, independiente de cómo se mueva el vástago. Este se llama regulación del flujo de entrada o regulación meteril, porque la válvula la podemos poner en esta posición o la podemos poner en la posición de la cámara anular, con la misma disposición de la CHEC, que en ambos casos estaríamos regulando el flujo que entra al actuador, generando en cada caso ya sea la regulación en la salida del vástago o en la entrada del vástago, pero en ambos casos sería regulación del flujo de entrada o regulación meteril. ¡Gracias!